Hola, mi nombre es Alberto, soy instructor de buceo aquí en Apple World y hoy les voy a explicar los tipos de aletas y su funcionamiento. Si ustedes están interesados en comprar sus propias aletas, van a encontrar muchas en el mercado. Aquí tenemos algunas aletas que tenemos en la boutique de la marina. Tenemos aletas para arnea. La aleta de nado libre es muy larga porque se requiere una mayor eficiencia cuando estás bajo el agua. La aleta al momento de hacer la patada, esta parte de la pala se mueve como si fuera una aleta de delfín. Tenemos aletas de poder, como ven es un poco más grande, más fuerte. Mucho se utiliza para el buceo técnico, cuando tenemos mucho equipo encima de nosotros y lo que necesitamos es tener mayor empuje en el agua. Esto te da potencia y no velocidad. Tenemos aletas normales pero que se utilizan con botín. Esta aleta es de correa abierta, se puede ajustar atrás del zapato. Esta bota entra aquí, es mucho más cómoda en situaciones para entrar desde una playa rocosa, subir al barco. Tiene una suela especial que se sirve para no resbalar. Les recomiendo que si van a usar botas, esta parte de la bota vaya por debajo del hueso, no por encima. Y las normales de pie completo es ideal para hacer snorkel. Se mete aquí el pie, no necesita ningún calcetín, la puede usar cualquier persona. Lo importante también aquí es la longitud de la aleta, que sea flexible para que de esta manera la aleta se pueda mover fácilmente en el agua. Importante también tener que el pie quepa bien dentro de la aleta como un zapato, porque si queda muy apretado o muy flojo nos puede provocar calabas. Este es otro tipo de aleta, tiene un sistema de propulsión que le hace más ligera. Lo importante es que con la misma fuerza vamos a poder movernos más sin tanto esfuerzo. Bueno, pues ya vemos los diferentes tipos de aletas que tenemos aquí en la boutique. Si ustedes no saben todavía qué aleta van a escoger, yo les recomiendo que agarren una genérica de las que pueden utilizar en diferentes tipos de condiciones y se adapta a cualquier tipo de actividad. Lo más importante es que ustedes se sientan cómodos con su compra y si necesitan asesoría, aquí nuestras vendedoras de Aqua World en las boutiques les pueden ayudar a hacer su mejor compra.